En realidad de esos fondos aún no queda muy claro el origen de los fondos. Parte de ello, que son 20 millones, corresponden a transferencias de fondos establecidos por el decreto, aún no conocemos a partir de qué fondo está destinado. Y en parte corresponderían a los 30 millones que el año pasado en las discusiones de presupuestos, desde diputados se acordó un adicional de presupuesto para las distintas universidades, donde en definitiva quedaron incorporadas las 57 universidades. Entonces lo que se ha hecho ahora a través del decreto es destinar 20 millones a las 57 universidades, cada una tiene 20 millones por igual. En las distribuciones presupuestarias que se acordaron en diputados habían fondos diferentes, pero por ejemplo en Villa María nosotros teníamos 30 millones, en principio los cuales se estarían disponiendo estos 20, porque aún no tenemos tampoco la resolución de la Secretaría de Políticas donde se asigne definitivamente. Entonces suponemos que vienen de esos fondos, es decir, son parte del presupuesto otorgado por ley y que de alguna manera se estarían enviando como un refuerzo. Lo que se agrega son 14 millones y medio, que en realidad son fondos que tiene el Ministerio para funcionamiento, porque las partidas son partidas de funcionamiento, en la partida 11, y de alguna manera compensarían desfasajes de algún tipo de acuerdo salarial y además lo que serían los desfasajes que tenemos con el tema de pagos de servicios, fundamentalmente lo que es luz, agua, gas, en principio correspondería a eso, es decir, un cálculo que es diferente en cada universidad, desconocemos cuál es la base de esos cálculos también, pero bueno, los montos son distintos, cada universidad son montos muy diferentes, en ese caso tenemos 14 millones y medio aproximadamente, que estarían destinados al uso para gastos corrientes. ¿Esto corresponde a presupuesto 2018, profesor? Esto corresponde a presupuesto 2018. Y aún, bueno, nos están debiendo los meses de octubre, septiembre y octubre, tenemos por recibirlo, venimos con los dos meses esos de remora, pero en principio venimos trayendo los dos meses, o sea que en estos días debería estar transfiriéndose lo correspondiente funcionamiento también para el mes de septiembre.